¡Eso! 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 ¡Háganlo correr a su papá! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Pueden estar practicando ustedes! ¡Ya! ¡Claro! 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 No, mejor no porque... ¡Tú, Mica, más fuerte! ¡Más! ¡Muy bien, muy bien! ¡Claro! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y eso que la pelota es suavecita Porque la oficial es más gruesa La oficial es casi como la de fútbol Dura es Si quieres bájate la chompa Bájate la chompa El polito Ya, ahí está Muy bien, Majo Que no me caiga en la cabeza Bye Papá graba Majo, ahora sí ve Llema los dedos Ahí está, esa Esa Así mira Enseñale tú, enséñale cómo Vamos a ver Mica ¿Cómo vas a reflexionar? Ah, ya Micaela lo único que puede pasar es que le dé el malo a la pelota y le peguen en la cara estira el brazo estira el brazo muy bien para arriba estira el brazo es esto vamos 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 ¿Estás jugando bola? ¡Ah, pues yo también! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Yú! Una cosa están locos y yo no participo ahí porque yo me metí en una copia ya. Mira, yo voy a pasar así. ¿Ya? Ven, ten cuidado, te vaya a dar en tu cara. Espera, espera. ¿Qué? Ya, patea. Eso. Despacito porque no tengo la cámara. Despacito. Muy bien. ¡Uy! No, no patea. ¡Vamos! ¡Corre! ¡No, no patea! ¡Esto es mi! ¡Ah! ¡No la volvete! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos de allá! ¿Dónde me casé? ¡Esto es! ¿Dónde? ¿Dónde se? ¿Qué rápido te casaste? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, sí, pásil! ¡Majo! ¡Majo! ¡Papá, sí, pásil! ¡Así! Ya, Mika, patea. A tu papá, a tu papá. Fuerte. Eso. Ahí está. Muy bien. Eso te va a ayudar a tener control de la pelota. Ponte más adelante, Mika. Eso. Mamá, me giramos ahí. ¿Qué es? Un camión. Ah, ya. Confitillo. Ah, es un camión de confitillo. Mika, tu papá. Ya, pateale, pateale. Ya, acá. Agarra la cámara. Sí, no topes la cámara. A ver, Mika, compraste la pelota para jugar con tu papá. Sí. Agrabanos. O, Majo. Ya. Ya. No, no. Ya no recuerdo que es tu señora Pelota. Mago, ¿Puedes grabar un ratito? No. Voy a tomar agua. ¿Te tiene otra pelota? Alíste. No, Mikaela. Esa pelota no, esa es de fútbol. Demela, pero guardala. Y coge. Ya, recójela. Mika, ven para que grabes. Bajo tú, ya puedes. Tengo que poder para decir. Pa, yo estoy grabando. Ya, te toca con tu papá. Ah. Ah. ¿Qué haces esto? Tomando agua. Ah, ya. Aquí tenemos una bolsa y ahí está la otra pelota. Mira. Esta. No veo. Ya no está. Esta. Ya no está. Vamos conmigo. Yo también. Dale. Despacito, Adelés. Agáchate un poquito. Eso. Ahí está. Ahí está. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Muy bien. Otro. Muy bien. Adelante. Majo. Párate un poquito. Majo está concentrada ahí haciendo botes. ¡Eh! 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 Mira ¿Qué? Claro No Ya sigue, sigue